El candidato a la reelección presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, el mandatario Luis Abinader, quien respondió a los cuestionamientos de la oposición y aseguró que estas denuncias son muestra de desesperación porque, dice el presidente Abinader, la oposición está derrotada. Dijo que la oposición debe tener un sentido democrático y dejar que todo el apoyo que tiene el PRM por parte del pueblo se manifieste en las elecciones. También expresó que a la oposición se le dio gabela y durante un año y medio hicieron todas las caravanas que quisieron. Puntualizó que él, en su condición de candidato, empezó a hacer política en enero cuando la ley lo permitía. Escuchemos al presidente Abinader. Entre un 70 y posiblemente de un 70 a un 75 y cuidado de todas las alcaldías. Ellos tienen que aceptar que están derrotados, que están derrotados en las municipales y que están derrotados también en las presidenciales y que dejen que todo ese apoyo que se tiene, que lo dejen que se manifieste en las dos elecciones, están sencillamente desesperados. El único partido que ha respetado la ley electoral y el único candidato que lo ha respetado somos nosotros. Los otros no la respetaron haciendo caravanas desde hace año y medio y nosotros empezamos a hacer caravanas. Ahora, señores, yo les quiero decir que tienen que ser democráticos. Lo que va a venir en febrero y después se va a repetir en mayo es una derrota. Eso ellos lo tienen todas las encuestas. Una derrota en algunos casos sin precedentes en la historia electoral dominicana. Sobre la nueva ley de creación de la Dirección Nacional de Investigaciones. Eso que hay una confusión. El origen de esa ley, señores, nosotros tenemos retos como nunca antes. Tenemos unos ataques en términos de ciberseguridad que no estaban ocurriendo anteriormente. Este es un gobierno esencialmente democrático y es un gobierno que va a respetar como nunca. Hasta tal punto que, como ustedes saben, nosotros somos el primer país en el índice de Chacotepec en términos de libertad de príncipe. El primer país de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. La oposición dice que el gobierno es un solo bono en Navidad. Bueno, pero solo los bonos que estamos dando que se dieron en Navidad. Lo que pasa es que en el gobierno pasado supuestamente daban un millón de fundas. Nosotros estamos dando dos millones de tarjetas que se han repartido en una gran parte a través de las instituciones sociales.